Vale, ahora en principio debería oírse menos, ¿vale? Vamos a intentar que no se haya tanto ruido de fondo Bueno, empieza la partida Luna contra Lionheart Bueno, empieza bastante IV en la partida Ahora mismo están más o menos igualados Ha cogido un algo que era buenillo, pero... Ay Dios, ay Dios Vale, no han sido capaces de... Vamos a decir que ha sido micro spacing todo Están ahí en el neutral Que no son capaces de dar... Ojo, ojo el nabo ese, vale No ha conseguido... Uy, yo se ha comido altera Apen más en neutral Y forwards más ahí Se ha comido... Ay no, yo se nos corto Cámbialo y ponle Lionheart Baja este juego Perdonad, es Lionheart El otro contrincante Vale, se ha llevado la primera stock Luna por el momento Pero bueno, tiene un 99% O sea, y es Lucas y es Daisy Tiene una... Puede tener una buena posibilidad de llegarse una kill más o menos fácil Se ha llevado ahí el sidekick Y Serzard dupera... Y Serzard dupera... Oh Dios No ha tenido en cuenta las propiedades del appby Ahora está consiguiendo combos Luna Está consiguiendo ahora sí más lead A su favor Side beat Lanza nabo Pero no le está sirviendo mucho Se lanza a su estrés con el side beat A ver... Vale, ha techeado muy bien ahí Luna Forward es más que... Madre mía, no es capaz de quitarla... Ya está, ahora sí Se lo lleva, no creo que Lucas llegue desde ahí A menos que te eche, efectivamente Madre mía Muy buena, otra parte de Luna Backer Uy, ha intentado el combo pero no... A ver, downer backer debería sí llevárselo No, madre mía, la diáis Sí, es que el downer es más de pitch y Daisy No es que mate demasiado Aunque yo pensaba que este porcentaje ya llegaría a matar Pero vale, bien Se lo lleva con el side beat Y 2-2 Ahora mismo Sigue con la lead Evidentemente Luna A ver, forward es más que se lo come Ojo, tiene el nabo gordo Ha metido bastante porcentaje Uff No es el mejor Pero es el bueno Es uno de los buenos Vale Está abusando de muchos enmas Sí Vaya trade Vale Ojo al pick and fire O el pick and freeze Ahí sí que ha sido pick and fire Intenta recuperarse ahí Uy, madre mía, que peligro Dios mío Están los dos a veces parando O sea, el nabo gordo No sé, no es como Están nerviosos Se desnota eso Ojo, ojo, la bomba Que pena Se ha atropeado un bobón Una pena A ver como se desarrolla side beat Que se come No hay tanta lead de nuevo Tiene 74% Se hace un buen combo Lionheart puede llevárselas top Con ese fire poderoso Que tienen pitch y Daisy Ojo Se come el nabo gordo Es que tiran mucho el nabo gordo Es que tiran mucho el nabo gordo ¿Cuál? ¿Dos? A para él Lo pongo bien Vale, gracias Bueno, pues Lionheart parece que tiene La ventaja Pero Lucan está igualando Sí Ya tiene mucho mejor lead Que hace unos segundos Ya se ataca que casi se lo lleva Ojo Otra vez el nabo poderoso Uno de ellos Lo que pasa es que Fire Casi nunca le da con el nabo El buen fire A ver Le da con el nabo Y todavía se puede salvar Porque creo que hay tenido segundo salto Ahí está Y forward throw Que se lo llevará Ya está 1-0 para Luna Yo creo que igual la diáis Esto no lo hay que corregir Esto no lo hay que corregir Vale Ve a decirles si sabe ¿Sabéis cómo se prosigue ahora? Lo pone detrás del papel ¿Qué tal se escucha ahora el streaming? ¿Podéis decirlo por el chat? A ver si se oye mucho ruido de fondo O algo Yo en principio ahora mismo oigo menos La verdad Vale ¿Quieres que lo quites? Lo quito ¿Qué? Quito el audio del streaming Sí, por ahora sí Porque me estoy quedando Vamos Es que no puedo ni que hacía bien Porque me estoy quedando Claro, díelo hombre Eh Ya porque no hay más losers Esperamos Pero vamos Que están por terminar Están jugando Están ganando uno todavía Bueno Están jugando aquí Vale En principio Podríamos mandar Podríamos mandar Podríamos mandar A Mira Tenemos para mandar A esto Pero es que luego tenemos Aquí Muchísimos de losers Es que están esperando No pueden empezar todavía Ya Pero Esto tarda poco ¿Sí? No sé qué hacemos Esperamos Esperamos Sí Vale Otra vez Locas y Daisy Esta vez cambian de escenario Claro Hace falta que vaya winner Hace falta Un ganador Sí 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 Vale 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 Más aquí Manda Manda eso Y Manda a A Ale Soloto en la otra ¿Vale? Sí Bueno pues parece que Espera Carlos Carlos Ven A Ale No Vale No Vale No 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 ¿Qué pasó? Nada Que estamos Mandando a gente Este mini A no Vale pues ahora Parece que están Más o menos Tan igualados Mueren más Por parte de Lionhead Madre mía Elías de Mare Infaseado Mueren Por parte de Luna Le quería un quiz Pero no llega a nada Carlos Madre mía En una partida Sen Y la otra Creo que yo Con Con Moonbugs Porque Son Los Que Vale Con Te Químico Así Por Muy 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 Un Astro Por parte De Luna Se Lleva Las Tox Hola De nuevo Ah Buenas Un De nuevo Por ahí Parece que Luna tiene por ahora La ventaja Aunque tiene Mucho Por centán Y tiene 136 Uy Otra vez Un smash Sale hacia el otro lado Muchas veces A Lionhead Se hace A la derecha Cuando quiere Hacerlos A la izquierda Madre mía Es que encima Con el rage Que tiene ahora mismo Lucas Y encima Es Priest Si No, no Está controlada Bastante bien Por lo que estoy viendo Si Muy buena Por parte De la Hay un El que le quita El stock Pero hay Un stock De ventaja El tuyo Seguro que está El tuyo Puesto Hombre Está ahí Puesto No estoy viendo Yo Pero Ahí no se está Usando Ahí no se está Usando Cogerlo de ahí ¿Quién ha ganado? Luna Sí Sí